LUCÍA MÉNDEZ y Yuri presumen su nueva amistad gracias a Adela Micha, foto especial, luego de que Yuri y Lucía Méndez se declararan la guerra hace 10 años, gracias a Adela Micha las... Famosas hacen las paces y vuelven a hacer amigas, no tardaron en presumirlo en redes sociales y la foto ya tiene 1390 me gusta y cientos de comentario felicitándolas. De acuerdo con las estrellas Yuri y Lucía Méndez arreglaron sus diferencias en el programa La Saga, donde Adela las comunicó vía telefónica durante una transmisión en vivo, tanto tú como yo somos mujeres muy inteligentes, y dije que yo no tenía ningún problema en hablar contigo. Las cosas que hemos vivido juntas no se olvidan, yo soy una mujer que le gusta la reconciliación. Hay gente que me ataca porque ya no somos amigas, y si en algún momento yo a ti te he ofendido, te pido una disculpa públicamente. ¿Aceptas mis disculpas? Dijo Yuri en el show, mira Yuri, mil gracias por llamarme y pedirme esa disculpa, porque pues hubo momentos que nunca te entendí. Claro Yuri, yo estoy en pro de la reconciliación y del perdón de todo lo que pueda ser bueno, de las buenas energías en la vida, contestó Lucía Méndez, dejando en claro que volverían a ser amigas con una fotografía en Instagram, lo que es la vida. Uno pone y Dios dispone, hoy mi encuentro físico con mi amiga de toda la vida Yuri, escribió Méndez en la red social, cómo empezó la pelea. Recordamos que fue en el 2010 cuando inició la disputa entre las dos famosas luego de que Lucía se refiriera a Rodrigo Espinoza, esposo de Yuri, como... Una, fidelera, tras haberlo gritado en el funeral de su mamá, pocos minutos después, Yuri ofreció una conferencia de prensa en la que Lucía Méndez se hizo presente para dar su versión de los hechos, a lo que los cantantes respondió, no te has derecho a estar aquí, esta es mi conferencia, antima. ¡Gracias!